Amigos, bienvenidos a USA en Español. Muy buenas noticias el día de hoy. Finalmente aprobado en el Congreso de los Estados Unidos la nueva ley económica que todo el pueblo americano había estado pidiendo. Quédate hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con este anuncio que alegra el bolsillo de millones de personas en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento excelentes noticias el día de hoy. Finalmente la alegría se apodera del pueblo americano. El Congreso de los Estados Unidos comienza a aprobar las leyes que tanto necesita el país, especialmente en medio de esta grave crisis económica que continúa viviendo los Estados Unidos. Todos sabemos que los precios continúan subiendo a lo largo y ancho de todo el país. Lamentablemente la crisis de la inflación que no le da tregua al bolsillo del pueblo trabajador, al bolsillo de la clase media y por supuesto el pueblo americano lo único que quiere en este momento es que los congresistas y senadores aprueben las leyes que necesitan los Estados Unidos para resolver el grave problema económico que está afrontando este país. Los líderes del Congreso el día de hoy le han anunciado a todo el pueblo americano para sorpresa de todo el país que han llegado finalmente a un amplio acuerdo para aprobar un nuevo paquete económico que financia grandes sectores del gobierno federal para el resto del año fiscal 2024, después de que el drama del último minuto sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional amenazara los esfuerzos para evitar un cierre del gobierno que está programado para el próximo día viernes, es decir, para el día de mañana a la medianoche. Si no se llegaba a este acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno federal iba a tener que cerrar sus puertas, algo por supuesto totalmente negativo y que nadie quiere que ocurra en este país. Eso significaría que millones de trabajadores federales tendrían que irse a sus casas, no iban a recibir sus sueldos y salarios. Por supuesto ya han llegado a este acuerdo en el Congreso, pero ahora los congresistas y senadores tienen que moverse rápidamente para poder cumplir con todos los procedimientos y aprobar esta ley que tanta urgencia necesita en este momento el gobierno federal de los Estados Unidos para poder continuar operando y prestando todos los servicios que requiere el pueblo americano. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El paquete económico que ha sido aprobado el día de hoy combina financiación para la mitad de los 12 proyectos de ley anual de gasto, gastos gubernamentales por supuesto pertenecientes al gobierno federal de los Estados Unidos, lo que desencadena una carrera ahora en este momento para que todos los legisladores pongan el sello a más de un trillón de dólares en gastos y eviten que las principales agencias sufran una falta de fondos que como dije anteriormente a partir del día de mañana a la medianoche, si no se aprueba esta ley, lamentablemente diversas agencias pertenecientes al gobierno federal de los Estados Unidos van a tener que cerrar sus puertas y por supuesto esto significaría un gran perjuicio para todo el país. El pueblo americano continúa haciendo un gran esfuerzo para poder luchar en contra de la inflación y por supuesto lo menos que espera por parte del gobierno federal y del congreso de los Estados Unidos es que cumplan con su trabajo, que lleguen a ese acuerdo que tanto necesita y exige el pueblo americano y que hemos estado exigiendo durante meses para que por supuesto el gobierno federal continúe abierto y cuente con los recursos necesarios para apoyar a todo el pueblo americano en medio de esta grave crisis económica, una de las más graves que hemos vivido durante los últimos 40 años. El plan que ha sido aprobado el día de hoy incluye medidas de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional, también los Departamentos de Defensa, Departamento del Trabajo, Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Educación y por supuesto también el Departamento de Estado. El IRS y el gobierno general y operaciones extranjeras también van a ver por supuesto recibir este dinero que tanta falta le hace a estas agencias. Por supuesto, demócratas y republicanos no pudieron obtener todo lo que querían para poder llegar finalmente a este acuerdo que ha estado exigiendo este país. Recuerden ustedes que cada vez que se negocia estos presupuestos en el Congreso de los Estados Unidos, los diversos partidos y los grupos que hacen vida en el Congreso de este país tratan de sacar sus prioridades legislativas, pero lamentablemente nadie puede obtener todo lo que quiere porque tienen que llegar a un tema de negociación y poder finalmente ser aprobado por la mayoría del Congreso. El financiamiento para las agencias va a caducar el sábado a primera hora de la mañana, dejando a los legisladores con poco tiempo para llevar el paquete al escritorio del presidente Biden. Recuerden ustedes que hasta que no se cumpla con todo el proceso legislativo y el presidente de los Estados Unidos firme la ley, esta ley no se convierte en vigente, por lo que todavía existe un grave riesgo de que el gobierno federal tenga que cerrar sus puertas el viernes a la medianoche. Los republicanos de la presidenta de representantes tienen la esperanza de una votación el día de mañana viernes a primera hora, pero el procedimiento en el Senado incluso pudiera prolongarse y prolongar este proceso de consideración incluso hasta el fin de semana. Algunos analistas han dicho a pesar de que se llegó a este acuerdo, pudiéramos correr el riesgo de que el gobierno federal tenga que cerrar por algunas horas o durante el fin de semana, mientras todo el proceso continúa en el Senado de los Estados Unidos para poder cumplir con los requisitos y finalmente aprobar esta ley. Algunos de los puntos destacados que los republicanos han aprovechado en este paquete incluyen recortes a los fondos generales de ayuda exterior, la eliminación de fondos para una agencia clave de las Naciones Unidas que brinda ayuda a los refugiados palestinos, recortes también a la financiación de organizaciones no gubernamentales y concesiones previamente aseguradas que retiran dólares para el IRS y los esfuerzos de ayuda por el coronavirus. Todo esto ha sido incluido como parte de los esfuerzos del Partido Republicano y las políticas que ellos han podido incluir en este paquete. Esta legislación de asignaciones para el año fiscal 2024 es un compromiso serio para fortalecer nuestra defensa nacional, al hacer que el Pentágono se centre en su misión principal y al mismo tiempo ampliar el apoyo a nuestros valientes hombres y mujeres que sirven en uniforme. Así lo dijo el presidente de la Cámara de Representantes Republicano Mike Johnson, principal republicano en el Congreso. Por supuesto también este paquete proporciona fondos para un aumento salarial del 5.2% para los miembros del servicio que fue aprobado en el proyecto de ley de autorización de defensa que el Congreso aprobó el año pasado. A través de esta ley se comienza a materializar este aumento que estarán recibiendo los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que por supuesto trabajan para asegurarse que nuestro país se encuentre seguro y proteger a todo el pueblo americano. Los demócratas por su parte también han promocionado una lista de inversiones aseguradas como parte de este paquete legislativo, incluyendo un aumento de mil millones de dólares en fondos para cuidado infantil, también aumentos de fondo para la investigación sobre el cáncer y la enfermedad del Alzheimer, actividades de resiliencia a cambio climático en el Pentágono y 12.000 visas adicionales especiales de inmigrante para afganos que ayudaron a los Estados Unidos. Adicionales destacaron las negociaciones también tras su liberación. Recuerden ustedes, con la retirada de las tropas americanas de Afganistán, se le prometió a muchos ciudadanos afganos que ayudaron a las tropas americanas en aquel momento, que iban a poder emigrar a los Estados Unidos como refugiados, pues en esta ley acaban de incluir estas 12.000 divisas adicionales para tratar de seguir ayudando a estos ciudadanos afganos que arriesgaron su vida para poder apoyar a las tropas americanas. El nuevo acuerdo culmina semanas de duras conversaciones bipartidistas y bicamerales sobre la financiación que comenzaron a recuperarse a principios de año. Solamente después de un estancamiento de meses sobre cómo financiar al gobierno para el año fiscal 2024, recuerden ustedes, uno de los principales problemas existía en todo lo que es el tema migratorio y la frontera sur de los Estados Unidos. Los republicanos exigían que se aportara más dinero para tratar de proteger la frontera, pero finalmente este acuerdo se estancó, lo que hizo que la ley de financiación del gobierno federal demorara mucho más tiempo en ser aprobada. Por supuesto, el día de hoy la buena noticia han llegado finalmente a este acuerdo que permite la aprobación de este nuevo paquete económico que tanta falta le hace al pueblo americano y que por supuesto mantendrá abierto y operativo el gobierno federal de este país. Amigos, información importante, recuerden, suscriban, se usa en español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.